¡El Megatron! ¡Hola! ¿Qué tal mi gente? Te saluda Jason DeVos Para invitarte este 18 y 19 de abril En Ceiba Para que te deleites con el transforme del sonido ¡El Megatron! ¡El Megatron! ¡El Megatron! Con todos sus artistas ¡No te lo puedes perder! ¡Invita! ¡El Negrito de la Ceiba! ¡El Megatron! ¡El Gigante! ¡Te lo dice más! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡El Megatron! ¡El vacile del equipo Megatron! ¿Cuál equipo Megatron? De transforme del sonido Este sábado 17 y 18 de... ¿Qué tal? El amigo le saluda y le da una cara seria normal Y domingo 18 de junio 18 y 19 de abril Este sábado 18 y domingo 19 de abril Festival del aguacate en Ceiba Este sábado 17 y 18 de... Este sábado 18 de abril Festival del aguacate en Ceiba Este sábado 18 de abril Festival del aguacate en Ceiba